Hablando de la campaña, recuerde la caravana 17 de febrero, camioneros todos invitados con sus camiones, con su familia, vayan todos con varios carros, por favor, aunque sea una misma casa, lleven dos y tres carros, no dejen en casa, pero ni al perro, ni a la abuelita, no lleven a nadie, todo el mundo para allá, niños, viejos, todo el mundo para allá, por favor, cargue con todo el mundo y vamos para la caravana a demostrar. ¿Quién es el candidato que tiene el apoyo de la comunidad para ocupar el puesto de la alcaldía? Así que hágalo porque es una manera también de apoyar la campaña y sobre todo de que el apoyo físico se vea. Esta gente se pasa la vida inventando, inventándose castillos en el aire, pirofrautica, que si yo tengo medio millón de dólares recaudados, bueno, usted puede tener medio millón de dólares recaudados, pero no tiene intención de voto ninguno. Y si no, mire la entrevista que hoy le hice a Kevin Cabrera, el comisionado, para que usted vea cómo esta mañana ellos mismos no tienen manera ni de explicar el desastre en el que nos tienen metidos verdaderamente. De las cosas desafortunadas que dijo Kevin Cabrera. Creo que lo más desafortunado fue a mí no me interesa buscar culpables, por eso es que estamos como estamos, porque la gente roba, la gente malversa, la gente desvía recursos, la gente hace lo que le da la gana y no tiene consecuencia. Porque a los que vienen detrás no les interesa buscar culpables, los que vienen detrás no son capaces de solicitar una auditoría, no son capaces de exigir recibos, no son capaces de estar conectados con la realidad de lo que está ocurriendo en el condado. El comisionado prácticamente no me pudo contestar ninguna pregunta con respuestas que le dieran a la gente algún tipo de confianza. Todo eran oraciones aprendidas. Estoy en contra del bill de la alcaldesa. Estoy en contra de que pasen el bono. Estoy trabajando para que se arregle el aeropuerto. Se sentía el comisionado, el comisionado en el que aeropuerto cae en su distrito, Kevin Cabrera, comisionado que nosotros impulsamos desde este programa y donde yo le pedí a ustedes que votaran por él. Y bueno, hoy les digo que realmente el trabajo y lo que él me demostró en la entrevista no es digno de reelegirse. Te lo digo así con todas las de la ley. Se sentía orgulloso de que después de meses y meses y meses del aeropuerto destruido, una estera estaba funcionando del parqueo a la terminal. Pero por favor, pero 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 y esta pichirriancia, pero y este tercer mundo inoculado en el ADN de los políticos norteamericanos nacidos aquí. Yo de verdad que te digo que no, no, no entiendo porque fíjate a lo mejor es que antes yo no tenía conocimiento político, no estaba metido en esto de la política, pero antes yo por lo menos veía a los políticos mentir. Vaya con un poquito más de preocupación. Yo veía a los políticos antes tratar de justificar las meteduras de pata, las porquerías con preocupación. Hoy no veo preocupación, no veo preocupación en los demócratas con todo este desastre. No veo preocupación en los republicanos para agilizar que haya realmente una solución. No veo preocupación en nadie, ni de los que están en el poder, ni de la oposición. Preocupación, preocupación, ninguna. Es como que todo con una calma, todo slow, todo lazy. Tú sabes, a su tiempo no vamos a arreglar el aeropuerto en 10 minutos, así que metámonos 10 años, 20, 30. El comisionado me decía hoy, muy gracioso, en Japón estamos coordinando un vuelo directo al aeropuerto de Miami. ¿Y dónde van a aterrizar? En la cochiquera esa que tienen ahí ustedes. No, porque también el trencito ya va a estar arreglado. ¿Cuándo? Si se lo dieron a la compañía que es el que cayó el puente. En fin, desastre tras desastre. Pero por favor, vea, vea la entrevista, vea el mañanero, para que usted me dé su feedback y para que usted también comente allí, porque yo estoy seguro que el comisionado lo va a leer. Y antes de que llegue el periodo de reelección, yo creo que ellos deben estar al tanto del nivel de aprobación de su trabajo que tienen en los votantes o no. Que es como, según lo que estuve leyendo en los comentarios, es lo que me parece que sucedió esta mañana. Pero bueno, no pasa nada. El comisionado también, desde algún punto, me dejó saber como que la gente que está en las comisiones y que tiene que representar los intereses de todos, tienen su propia agenda, tienen sus puntos en los que a ellos les gusta enfocarse y realmente no hay un trabajo. Él dice que sí, él dice que él sigue visitando a los votantes puerta a puerta. A mí me parece fantástico que sea humilde, maravilloso. Me parece todo eso, pero donde hay que frenar el descaro es en la comisión. Y allí no veo a nadie oponiéndosele a la alcaldesa. Ahí no veo a nadie plantándole cara a la alcaldesa. En fin, esperemos a ver qué pasa con todo esto, porque todo es una baba, para donde quiera que tú te viras, es una baba, es una baba, es una baba. Mientras tanto, mientras ellos se sienten orgullosos de que el aeropuerto ya tiene una estera funcionando, bueno, mira, estos son los baños hoy. Mira para acá. Tremendo trabajo están haciendo. Tremendo, tremendo, tremendísimo. De verdad que es un gusto llegar a este aeropuerto. Nos sentimos todos profundamente orgullosos de nuestro aeropuerto internacional. Vaya, una maravilla. Una maravilla, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando se meta el Estado, cuando el Estado diga, ven, deme acá al aeropuerto, me voy a hacer cargo yo y Miami-Dade pierda los millones que produce el aeropuerto, entonces, a llorar que se perdió el tete, entonces, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo permitimos esto? ¿Qué va a pasar? Es lo que está ocurriendo. Están dejando el aeropuerto en tal condición que lo único que se va a poder hacer es que el Estado diga, el gobernador se haga cargo. Y esto sería, vaya, un chavetazo en el presupuesto de Miami impresionante. Entonces, al final vamos a todos, todos, a pagar la culpa de unos políticos mediocres que no están tomando las decisiones correctas. Pero bueno, yo lo dejo ahí, lo sigo denunciando, lo sigo diciendo y lo sigo exponiendo. ¿Ok? La basura, señora Levine, me llegan de los condominios. Molestias. La gente de los edificios, de los grandes condominios, donde vive mucha gente, está presentando problemas con la recogida de basura. Mire para acá, señora alcaldesa. En estas condiciones está esto. Vaya, no es La Habana, Cuba. Es Miami-Dade. Basura en el piso, basura, todo desbordado. Todo, 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 todo. En estas condiciones estamos. Y si esto sigue y nuestra gente, nuestros políticos, no hacen el trabajo que deben hacer, la mierda nos tapará. Vaya, vaticinio de esos que a mí me gusta hacer. La porquería, la basura, los desechos, que todavía no saben dónde lo van a meter, nos comerán vivo. Pero bueno, confiamos, ¿verdad?, en nuestros políticos locales, confiamos en nuestros comisionados y confiamos en que alguien allí se pare en algún momento acordándose de que votó por él un pueblo a los que le prometieron cosas que nunca están haciendo nada por cumplir.